Periódico El Centenario y J.B.R. Video, promoviendo la cultura. Hoy domingo 16 de junio de este año 2019, nos encontramos en una población pintoresca, hermosa, por sus montañas, por sus costumbres, sus tradiciones, con un clima muy agradable. Y me refiero al municipio de San Antonio Cañada. En este municipio me parece que anteriormente bajaba o pasaba el camino real que venía de la parte de Vicente Guerrero, de la sierra de Veracruz. Bajaban por este lado para llegar a la ciudad de Tehuacán. Y bueno, como este pequeño preámbulo, ahora vamos a platicar con el chero Juan Bolaños Aquino, quien nos va a comentar, a platicar sobre este evento. Bueno, el motivo es de que celebramos la fiesta patronal de San Antonio de Padua. Cada año, pues la tradición se le sumisa. Pues mucha gente nos visita, de Tehuacán, a Jalpan, a Tepeji. Muchos paisanos que han salido de aquí. Fueron a erradicar a otros lugares, pero año con año nos acompañan y dan su participación. Dan una cooperación y pues en diferentes municipios vamos apuntando las cantidades de su aportación que hacen en honor a San Antonio de Padua. Y pues hoy, este día, nos están acompañando, pues un pequeño convivio que hacemos para ellos. Y pues les agradecemos el apoyo que nos brindan con su cooperación. Pues yo creo que con eso hacemos esta fiesta patronal. Y pues aquí, la tradición es de buscar padrinos. Tenemos un total de 30 padrinos. Empezando desde las mañanitas que ponen mariachi. Son 3, 4 mariachis que se ponen cada año. Y pues así, los demás padrinos como de la flor, de las misas, del donado. Y pues hasta de video, pues usted está invitado, ¿no? Como de video y pues también estamos agradecidos con usted. De que nos haya echado la mano. Aquí como usted dice, han pasado el tiempo. Pasaba mucha gente de Vicente Guerrero, Santa Catarina, Absalotepec, Lagunas. Era el camino viejo. Que antes muchos pasaban por aquí. Y pues ahorita ya no, ya hay otros caminos que nos lleva a Tehuacán. Veo acá, Juan, un ejército fácil como de 100 personas desde la cocina, atendiendo acá, sirviendo, preparando. En esta comunidad y para esta Feria Patronal, todo el pueblo se reúne, ¿verdad? Para, pues recibir a tantos y tantos feligreses y visitantes. Sí, sí, de hecho sí. El comité estamos conformados por 14 personas. Y cada quien con su familia para hacer este convivio ocupamos de otras dos personas para que nos echen la mano. Y pues así es como atendemos a la gente. ¿Qué cartera tienes tú en este comité? Soy el presidente del comité de Fiesta Patronal. Como yo, está el profesor Federico, que es tesorero. Martín Tellez, que es vicepresidente. Luis Márquez, que es el tesorero, el secretario. Pues así hacemos las cuentas de todo lo que se junta en todo el municipio. Para hacer los pagos de todos los gastos que se llevan a cabo aquí en Nueva York. Para este día, como lo mencionaste, es por cooperaciones. ¿El ayuntamiento municipal no interviene, no apoya, no ayuda para este, en concreto en este día? Pues sí, da un apoyo. Un apoyo, pero pues qué les puedo decir. No es el 100%. Que si fuera el 100%, pues yo creo que tendríamos más apoyo por parte del ayuntamiento. ¿Cuándo? Aquí con nuestros compañeros solventamos los gastos que lleguen a faltar. Nosotros aportamos tanto como el tiempo, casi el tiempo, las gasolinas y las salidas en todo. Los compañeros aportamos eso, todo el comité aporta su tiempo y su recurso para que se lleve a cabo esta fiesta. ¿Cuándo empezó esta Feria Patronal, Juan? Desde el 31 de mayo, se hizo un docenario, que se puede decir, le llaman novenario, por eso docenario. Y pues, desde el 31 empezamos con esta fiesta patronal. Y pues, aquí estamos, gracias a Dios, ya terminó la fiesta, este día. Es el último día de convivio. Pues ahorita, rendirle cuentas al pueblo. ¿Ah, sí? ¿Renden cuentas? Sí. ¿Cómo se dice? Hacemos corte de caja. Hacemos corte de caja y pues, las cantidades que se juntaron y las cantidades que se gastaron, cuánto faltó, cuánto sobró, todo se le da a conocer al pueblo. Si sobró, qué bueno, pero si hizo falta, ¿quién lo pone? ¿Quién pone el comité? El comité lo pone. Estamos comprometidos y pues, si hizo falta, el comité completo lo vamos a poner. Juan, también ya San Antonio Cañada tiene su baile típico, original, ¿verdad? El jarabe de San Antonio Cañada, ¿ya lo tienen? Sí, lo tienen, pero yo creo que aquí la cultura, hace falta alguien que lo promueva. Por ejemplo, como las calendas que tiene San Esteban de Coscalco, San Pablo, Nativitas, hay otras comunidades que tienen calendas. Aquí hubo dos ocasiones que empezaba a iniciar, pero no hubo alguien que los promoviera y pues, ahorita no tenemos. ¿Qué vegetación tienen ustedes acá, frutas, legumbres, qué es lo que da San Antonio? San Antonio Cañada está reconocido por el aguacate, el aguacate, que no es aguacate, es aguacate criollo, es el más sabroso de la región, tanto aquí en el municipio como en San Esteban de Coscalco, Santa Catarina, Absolutetepec, tiene ese aguacate de, aguacate criollo. La manzana, el durazno, las uvas, que son criollas. El patróncito en la fiesta lo adornan de esas frutas de la región. Así es. Y el platillo típico de acá de San Antonio, ¿cuál es? El platillo típico, pues aquí estamos acostumbrados de dar carnitas en la fiesta patronal. Ese es el platillo aquí de municipio. Pero también te puedo decir, el platillo típico de San Esteban de Coscalco es el mole. Son las comidas que se dan aquí en el municipio, en sus fiestas patronales. Y yo, pues, ¿qué te puedo decir? Me puedo sentir orgulloso de que he participado también como mayordomo en San Esteban de Coscalco, ahorita como comité aquí en el municipio. Y pues, estoy dando mi aportación, pues, como ciudadano, estoy aportando el tiempo y los gastos que se llevan a cabo. Y nos damos cuenta de que, pues, tenemos que hacer una fiesta bien. Tanto como la quema de castillo. Que ya me comentaron que estuvo muy bonito, muy hermoso, ¿verdad? El castillo anoche. Sí, fue un castillo bonito que, pues, no se puede decir que estamos copiando San Esteban de Coscalco, sino que el gusto que tenemos aquí de demostrarles que también aquí podemos quemar un castillo así bonito. Lo queman ellos. Esperamos que, pues, con la cooperación del pueblo, que cada año se siga conservando esta tradición. Y, pues, gracias a ti, que, pues, nos vienes a echar la mano. Y, pues, estamos bien agradecidos. Y estoy bien agradecido con toda la gente que nos acompañó y, pues, nos echó la mano. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Felicidades y que sigan viviendo su feria patronal. Buenas tardes. Gracias. Listo. ¿Qué haciendo? A ver, platíqueme. Moliendo. Moliendo. Muy bien, qué bueno. ¿Cuál persona le ayuda? ¿Cuánto le ayuda? Cuatro. Cuatro, perdón. ¿Cuatro? Allá, más, ¿verdad? Sí, sí. En total, como 50, señoras, haciendo tortillitas. Yo le digo café. Sí, ¿verdad? Sí. No se quema. Un poquito. ¿Cómo se dice en mexicano? Tortilla. ¿Láscale? Láscale. A ver, con usted que no sabía usted. Ok. Nos encontramos en una área de la parroquia de San Antonio de Padua. Cañada. Acá en San Antonio. Cañada. En específico, estamos acá en la cocina y vamos a platicar con una de las señoras que le están dando duro y dale aquí a la cazola y a las cucharas. Señora, buen día. ¿Su nombre? Adela López Vences. Señora Adela, ¿qué haciendo aquí en este momento? Arroz. Estamos cocinando el arroz para los que vienen a la mixta y a visitar al señor de acá, a San Antonio de Padua. Es su feria patronal, ¿verdad? Feria patronal de San Antonio de Padua. ¿Viene mucha gente? Bastante. De varios lugares, no nada más de acá. Vienen de Tehuacán, me imagino. Por allá hay muchas personas que son de acá y viven allá y aparte por ahí se traen a sus amistades o conocidos. ¿Cuándo empezó esta feria? Desde el jueves. Bueno, así en sí hubo misa al jueves y comida igual que ahorita. ¿Y termina? Pues hoy, me imagino, sí, hoy termina en el sentido de misa, primeras comuniones, confirmaciones y baile al rato en la noche. Sí, perfecto. ¿Recuérdeme su nombre? Adela López Bensas. ¿Su nombre? Me llamo Leonor de Jesús Romero. Leonor de Jesús Romero. Sí. ¿Y no sé qué hemos todo, oiga? Pues sí, un poco, pero ¿qué le vamos a hacer? Que bueno, oiga, estoy aquí por invitación de Juan Bolaños. Ajá. Platíqueme, este, ¿con qué más se organizaron para recibir a los visitantes? Pues yo creo que el comité de organizadores es el que organiza todo para que se llegue, llegue este día de la fiesta. Sí, pero aquí en la cocina, ustedes están haciendo el arroz, por allá adentro, allá a la entrada están haciendo las tortillas, aquí una señorita está dándole a los aguacates, otra señora sube el arroz, ¿verdad? Ahí están moliendo, ¿verdad? Miren. Muy bueno, de aquí lado está el cuchicuchi, ¿verdad? Sí, miren, está en la cuchicuchi. Está bonita. A ver. ¿Eso qué es, jefa? Es tomate. Es tomate. Sí. No se quema, ¿verdad? Buenos días. Carbes. En mexicano, ¿cómo se dice? Panolti. Nolti, te gualcanana. No. ¿Qué es eso? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno. Buenas tardes. 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 Buenos días. 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 iertamente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. por las que ha pasado que no tenga caso que se les ponga en conocimiento y bien hoy este día para ustedes es un día de fiesta y muy grande y no vamos a pensar únicamente que la fiesta es por San Antonio ¿Quién es más importante? ¿San Antonio o Dios? Bueno entonces quiere decir que el centro de nuestra celebración es el Hijo de Dios que es Jesucristo y a un ladito ponemos a San Antonio por el cual ustedes se están llenando de gozo al recordarlo lo importante no solamente es decir vamos a hacerle la fiesta al Santo Patrón lo interesante es imitar a San Antonio y más bien aquí serían ustedes los que me tendrían que dar enseñanza sobre San Antonio y no yo porque desde el momento que ustedes lo eligieron como patrón es de entenderse que quienes lo eligieron en años anteriores como patrón se fijaron en las virtudes más sobresalientes de San Antonio y que él siendo un doctor de la iglesia y un santo lo hayan elegido como patrón pero no para tenerlo de adorno en su casa o aquí en el templo parroquial sino para vivir esas virtudes que él vivió por otro lado dentro de esta misma celebración vamos a tener en cuenta los sacramentos de iniciación cristiana como es la confirmación y la eucaristía en varios de los niños que están aquí presentes pero también tenemos que pensar que la fiesta por excelencia en este día es la fiesta de la Santísima Trinidad y si sabemos quién es la Santísima Trinidad no vayan a pensar en la trinidad que vivía allá en la esquina ni en la trinidad que vive aquí ni en la trinidad catequista se trata del misterio de Dios Dios se nos revela en tres personas totalmente distintas y sin embargo es un solo Dios es un misterio que no nos corresponde a nosotros descifrarlo sino tratar de contemplar esa unidad esa familiaridad esa comunidad en que vive el Padre el Hijo y el Espíritu Santo también la sociedad está celebrando el Día del Papá ¿sí o no? ¿qué es lo que vamos a tratar de aprender? sobre esta fiesta de la Santísima Trinidad tenemos muy en cuenta al Padre Dios que es creador que es bondad que es amor que se acerca a nosotros que nos perdona que nos ama y de esta misma manera tenemos que pensar que los papás tienen que luchar para vivir de esta manera pero pensando que ningún papá se va a comparar con Dios por muy bueno que sea a Dios lo tenemos que dejar que sea Dios y tenemos que contemplar ese misterio en el cual creemos y que tenemos constantes encuentros durante el día por ejemplo hoy ustedes en la mañana al aventarse ¿no es cierto que se santiguaron? aunque no hayan dicho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sin embargo lo hicieron cuando tomaron los alimentos cuando empiezan sus trabajos por ejemplo el día en que se recibe el bautismo yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en esta celebración de la misa iniciamos con un saludo también en donde decimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuando termina la celebración se nos da la bendición del Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo por tanto no tenemos tropiezos sino encuentros y es necesario identificarnos con ese Dios que nos ama creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que procede del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo aquí nos damos cuenta que esa cercanía que Dios quiso tener con nosotros nos lo expresa a través de su Hijo quien se encarnó en las entrañas purísimas de María para llegar así a nosotros y hacer realidad la salvación que todos buscamos y luchamos por conquistar quien es Dios y quien es el Padre y Él lo dijo con mucha claridad mi Padre es su Padre mi Dios es su Dios de tal manera que al mencionar estas tres divinas personas tenemos que pensar el Padre nos ha creado el Hijo nos ha redimido dando su vida por nosotros hasta la última gota de su sangre y el Espíritu Santo es el que nos va santificando de tal manera que ese amor entre Dios Padre y el Hijo es lo que consideramos como el Espíritu Santo por eso decimos creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que procede del Padre y del Hijo es el amor que se tiene entre el Padre y el Hijo entonces ahora también debemos tener en cuenta a San Antonio y como dije hace un momento ustedes son los que deberían instruir en San Antonio pero resulta que si les gusta que les hablen de San Antonio verdad si les gusta les gusta oír pero cuando escuchamos esto que guardamos aquí en nuestra cabecita debe tener vida aquí en el corazón para que lo hagamos vida y entonces tenemos que pensar de San Antonio de Padua es doctor de la iglesia y patrono de los pobres se solía decir si predicas a Jesús Él ablanda los corazones duros si lo invocas endulza las tentaciones amargas si piensas en Él te ilumina el corazón si lo lees te sacia la mente tenemos que pensar si nosotros hemos tenido esta oportunidad de tener esa cerquenía con San Antonio para que ablande esos corazones llenos de dureza que a veces sin querer los tenemos vamos a presentar algunos datos curiosos de San Antonio como los más populares entre los católicos cuya fiesta la acaban de celebrar el 13 de junio y que hoy se está haciendo repetitiva esta celebración porque tenemos que pensar que estamos contentos porque Dios nos está visitando a través de San Antonio que es patrono de ustedes que nos llena de gozo que nos protege que nos ilumina y que también sus enseñanzas tienen que servirnos de mucho el verdadero nombre de Antonio no fue Antonio desde el momento en que nació tenía el nombre de Fernando ¿si lo sabían? ¿si lo sabían ustedes? bueno pues deben tener en cuenta que el primer nombre que tuvo este gran santo fue el de Fernando después tomó el de Antonio él nació en 1195 en Lisboa Portugal se llamaba Fernando de Buloés Itaveira de Acevedo a los 25 años se adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano o sea al entrar a la vida religiosa cambió totalmente su vida hasta tomando otro nombre que ya no fuera el de Fernando fue Agustino antes de ser franciscano o sea él buscó la manera de como acercarse más al Señor y tener conocimiento de él a los 15 años ingresó a los canónimos regulares de San Agustín 10 años después ingresó a los frailes menores franciscanos él pudo ser mártir decidió ingresar a los frailes menores para predicar a los sarracenos y estaba dispuesta a morir por amor a Cristo se fue a Marruecos pero una severa enfermedad lo obligó a regresar él era un gran predicador tenía una voz clara y fuerte talante imponente memoria prodigiosa y un profundo conocimiento el espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros se le presenta como un niño Jesús en brazos y esto lo conocen ustedes muy bien fue testigo de una aparición del niño Jesús a quien sostuvo en sus brazos entonces ya podemos entender la razón por la cual tiene al niño Jesús en sus brazos porque tuvo una aparición del niño Jesús a quien sostuvo con sus brazos por tal motivo las imágenes del santo se le representan junto con el niño este es su milagro más famoso en la ciudad de Padua Italia un joven de nombre Leonardo pateó a su propia madre en un arranque de ida y no creen que solamente en ese tiempo se dio este caso hoy se sigue herando no solamente se patean a los papás también se asesinan y esto es triste y tenemos que tener en cuenta que el milagro más sobresaliente fue esto en que a pesar de el arranque de ida que tuvo este muchacho Leonardo confesó su falta a San Antonio quien le dijo el pie de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado y hoy cuando nos sentimos enardecidos por problemas familiares no nos interesa que nos corten una pierna o las dos queremos desahogar nuestro coraje y eso no es lo correcto Leonardo corrió a casa y se cortó el pie enterado de esto San Antonio tomó el miembro amputado del joven y milagrosamente lo reunió al cuerpo o sea nuevamente quedó con los dos pies se le conoce como el santo más milagroso su fama de orar actos prodigiosos nunca ha disminuido y aún en la actualidad es reconocido como el más grande taumaturgo de todos los tiempos también se habla de que es conocido como el santo de todo el mundo el Papa León XII lo llamó el santo de todo el mundo porque por todas partes se puede encontrar su imagen y devoción es patrón de los pobres viajeros albañiles panaderos y pateleros cosas que tal vez nosotros no tenemos en cuenta y que muchos de ustedes están realizando estas actividades a San Antonio por un listón con la finalidad de que encuentren el compañero de su vida aquí tenemos que pensar no nos fijemos tanto en lo que acudían a pedirle que encontrara novia y enseguida esposa sino más bien la disposición del ser humano en querer formar un ahogado donde se alabe y se bendiga en nombre de Dios que muchas veces no se piensa y se llega al altar sin tener esa mentalidad de hacer de su hogar un templo donde se alabe y se bendiga en nombre de Dios no tiene la culpa tenemos que pensar porque no encuentra el novio porque no encuentra el novia él no tiene la culpa y por esa razón lo pone en la cabeza sin embargo esa es una superstición y una práctica nada cristiana y hay que tener mucho cuidado no juguemos en las cosas de Dios con nuestros sentimientos que no están bien claros y precisos su canonización fue la más rápida de la historia el Papa de Cristo no nos lo canonizó menos de un año después de su muerte en Betecostez el 20 de mayo de 1232 y así es como se le recuerda dentro de la iglesia este gran santo que es padrón no de ustedes y que como les dije lo más importante es buscar la manera de vivir las virtudes que lo llevaron a la santidad él no nació santo ni tomó la santidad a través del viveón sino que se fue haciendo santo a través de su esfuerzo a través de tenerse cercanía con Dios a través de revelarse en el amor y la bondad que él tenía para con los pobres y con los meses San Antonio de Padre ahora vamos a tratar de disponernos para celebrar los sacramentos de en este caso de la confirmación y posteriormente después la confirmación la primera comunión no perdamos de vista mucha violencia mucha inseguridad y ciertamente no son seres de otro planeta que vienen aquí a la tierra a desorganizarla son integrantes de la familia y la familia a pesar de que se den cuenta que andan en malos pasos pues lo más fácil es que les digan oye chiquito por ahí cuando puedas le dice el papá consígueme una moto consígueme un carro o la mamá le dice oyes consígueme una máquina de coser una estufa un refrigerador ahí lo llevan y los papás están bien contentos porque les llevan todo pero no se dan cuenta que el error tan grande que están cometiendo que le están permitiendo que hagan cosas indebidas de ahí por eso se convierte en algo meramente destructivo cuando no se toma en cuenta sus hijos sus hijos son parte de su vida y tienen que tener en cuenta que hoy cuando celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad les decía yo Dios se nos presenta con todas las características de un padre bueno bondadoso misericordioso cercano a nosotros que siempre perdona es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con los demás entre más conozcamos a Dios también entre más convivan con sus hijos los van conociendo más no los dejen que crezcan a la buena de Dios sino preocúpense por ellos si no quieren tener dolor de cabeza en la medida que se vayan convirtiendo en adolescentes eduquen con quien si eduquen y no tienen por qué estar después de haber pedido que la moto que la camioneta que el refrigerador que la estufa quieran en este caso solucionar el problema con llanto con lágrimas eso va a ser imposible porque ustedes ya le permitieron que crecieran más en ellos hay que echarle ganas por eso esa imagen de Dios Padre que nos ha proyectado la liturgia tienen que buscar la manera los papás de plasmarla en sus hijos y sus hijos a la vez tienen que encontrar la presencia de Dios en sus papás a quienes tienen que querer mucho a quienes tienen que obedecer a quienes tienen que escuchar el consejo pero si nunca platican con ellos pues no los van a escuchar para con todos en los adultos en los ancianos en los jóvenes en los adolescentes en los niños en los enfermos en los que están presos que Dios está visitando a su pueblo lo está animando lo está consolando lo está fortaleciendo lo lleva envuelto en la ternura de su amor para protegerlo de todos los peligros hagamos que nosotros estemos protegidos con esa ternura de Dios para apartarlos de todas las situaciones que originan malos momentos en nuestra vida a ver quienes son los niños de confirmación levanten su mano es el signo es el signo de Cristo resucitado de Cristo resucitado dénse la vela que la tomen los niños y los niños van a contestar yo la recibo yo la recibo enseñar enseñar de que voy a dar testimonio de mi vida de fe de mi vida de fe y que voy a defender y que voy a defender a mi iglesia a mi iglesia con las verdades de la fe con las verdades de la fe que he recibido que he recibido y seguiré recibiendo a sus obras y seducciones si renuncio creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra si creen creen en Jesucristo su único hijo nuestro señor que nació de Santa María Virgen padeció fue sepultado resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre con óleo perfumado ser crismado es lo mismo que ser Cristo ser Mesías ser ungido y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor dar testimonio de la verdad y ser por el buen olor de las buenas obras fermento de santidad en el mundo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo la paz esté contigo recibe este este recibe recibe por esta señal el don del Espíritu Santo la paz esté contigo del Espíritu Santo el don del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Gracias! ¡Santa María, Madre Señor! 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 ¡Santa María! ¡Santa María, Madre Señor! 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 ¡Santa María! ¡Santa María, Madre Señor! ¡Santa María, Madre Señor! ¡Santa María, Madre Señor! ¡Santa María, Madre Señor! ¡Gracias! 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 Puede fuerte, ¿verdad? De la lluvia. ¡Gracias! Periódico El Centenario y JBR Video. Promoviendo la cultura. Gracias por ver el video.